Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir, como comento siempre, es más difícil ahora en verano acercarse, pero bueno, como siempre que hablamos de la guerra civil española, me repito más que las sardinas, pero prefiero hacerlo para que dé constancia, hace 85 años en concreto que tuvimos la batalla de Brunete, va siendo ahora ya que los españoles podamos hablar de la guerra civil española sin comenzar otra, que podamos hablar de ella sin discutir, podemos tener diferentes opiniones y que nos enriquecen los comentarios de unos y de otros, pero de una forma educada y de una forma correcta sin llegar a discrepancias grandes. En este caso contamos con la asociación ADAR, que es una asociación de aviación republicana, nos van a hablar principalmente de los aviones en la batalla de Brunete y la formación de las fuerzas aéreas, son especialistas en ellos, como dice su propia asociación, y es un poco para convocar y que es un foro en el cual tenemos que hablar todos, tiene que haber opiniones de todos los sentidos. Se me olvidaba también agradecer a José Manuel Hoyos, que está con nosotros, a Juan Ruiz y a Mar Nicolás, que está con nosotros también acompañándonos. Muchas gracias por vuestra presencia, que siempre es una ayuda que estéis con nosotros y que nos estéis apoyando, y que si no, no se podría hacer nada de eso si no fuese con vuestra ayuda en general. Y como decía, que es un foro en el cual lo que pretendemos es que todo el mundo pueda opinar. Hoy además tenemos un agravante, que es que tenemos problemas con el aire acondicionado, que nos va a poner un poco más difícil, yo me voy a quitar la chaqueta en cuanto acabe la presentación. Y poco más, os dejo con Ofelio Fuentes, Otelo Fuentes, que estaba cambiándote el nombre, que nos va a hablar de, como dice, el bombardeo republicano en la batalla de brinete, los natachas, los catiuscas, que son, por ejemplo, los catiuscas son uno de los que tenemos modelados, que hemos estado jugando antes con la presentación, antes de la presentación, con los aviones modelados 3D que regalamos con el pasaporte. Y nada más, os dejo con Otelo. Gracias. Hola, buenos días. Primero, agradecer a Rafael la oportunidad que da a dar la Asociación de Aviadores de la República de participar en las Jornadas de Memoria Democrática. Efectivamente, nosotros, como nos dedicamos al recuerdo y lucha por reconocimiento de la aviación republicana, bueno, pues todo nuestro enfoque investigador está basado en la misma. Y en principio, bueno, yo les voy a hablar a ustedes del uso y detalles tanto de los aviones como de algunos personajes de la Asociación Republicana durante la batalla de brinete. En este caso, centrado en los bombarderos, los natachas y catiuscas. Antes de empezar, debo decirles que hemos traído como apoyo, por si quieren proceder después de la conferencia, tanto mía como de mi compañero Carlos Lázaro, algunas de nuestras publicaciones, por si quisieran adquirirlas. Nuestra revista Ícaro dedicada especial a los natachas, donde se habla en algunos episodios de la batalla de brinete. Las memorias de uno de los protagonistas que voy a nombrar hoy, Francisco Cabré, catalán piloto civil al principio de la guerra, y que participó en la batalla de brinete en uno de los natachas, y que luego pasaré a explicar un poco su trayectoria y lo que ocurrió en la misma. Y otra publicación de mi compañero Carlos, que se llama Relatos Aeronáuticos, que es un compendio de episodios realmente deliciosos, desde los inicios de la aviación hasta aproximadamente, creo que era, la Segunda Guerra Mundial. Así que nada. Como además, sé que aquí hay gente que participa de otras asociaciones, antes de empezar con la conferencia voy a pedir ayuda, porque nosotros llevamos intentando localizar desde hace tiempo a un piloto mexicano que participó dentro del contingente internacional en la aviación republicana, Eduardo Verduzco Robles, que fue derribado en la batalla de brinete, en la zona que va desde Sevilla la Nueva a Colmenarejo, creemos. Entonces, si alguna asociación pudiera decirnos si conoce el paradero de destino de entierro, pues se lo agradeceríamos enormemente, puesto que estamos en contacto con la familia residente en México y con investigadores norteamericanos que nos han solicitado ayuda para encontrar los restos de este buen hombre. Ahora, después, de todas maneras, hablaré un poco más sobre el mismo. Bueno, sin más dilación, voy a dar comienzo. La batalla de brinete, me figuro que estarán ustedes muy informados sobre la misma, sobre todo con todas las conferencias que ha habido. Se produce casi íntegramente durante el mes de julio de 1937. La mayoría de las publicaciones que existen hoy en día de cualquiera de los grandes popes que han hecho estudios sobre la guerra civil, hablan a disposición de la operación de unos 300 aviones. Nosotros creemos que la cifra de 150 o 200 es bastante más cercana, porque no existe, desde nuestro parecer, un porcentaje tan alto. Hay que tener en cuenta que la batalla de brinete coincide temporalmente con la ofensiva del norte y nosotros sabemos, porque está documentado, que había mucha aviación desplazada al norte para intentar frenar el avance franquista. En cuanto a los bombarderos, pues aproximadamente participan entre unos 80 o 100 en la batalla de brinete, entre 45 o 60 natachas y unos 25 catiuscas, que es más o menos el contingente que existe funcional en ese momento. Gracias. La batalla, pues es una operación a efectos de la aviación en las que la aviación republicana tiene varias pérdidas, muchas pérdidas. 41 muertos es una gran cifra comparado con otras operaciones más o menos similares que hay temporalmente cerca, como puedan ser las operaciones de la granja o las operaciones de Aragón o las operaciones de lo más importante que existe antes, que es la batalla de Jarama. Otros 41 heridos, la mayoría de ellos son en accidentes de aterrizaje o despegue y otros 28 que sí que son provenientes únicamente y exclusivamente de combate aéreo, ya sea por caza o por antiaérea. El día que menos fallecidos hay es el día 6 de julio y el día 18, o sea, perdón, los días que más fallecidos existen son el día 6 de julio y el día 18. El día 6 es prácticamente al inicio de la batalla de brinete y el día 18 en el último tercio. Entonces, por hablarles un poquito del Natacha, el Natacha es un avión de asalto y reconocimiento, es un avión de bombardeo ligero, no lleva una producción de bombas demasiado amplia porque todo es sistema de anclaje alar. El modelo original es de 1933, la producción había terminado en la primavera de 1937, no se construyeron más en la Unión Soviética. Lo que había llegado a España desde 1937, de octubre de 1936 hasta aproximadamente abril de 1937, eran los últimos modelos, es lo que había. Es un avión cuyo sistema de vuelo y sistema de bombardeo se basa en una formación cerrada de aproximadamente dos o tres patrullas, cada patrulla de tres aviones, es decir, una formación máxima de nueve aviones y una formación media de seis aviones. Muy cerrada, cuando digo muy cerrada, es que la patrulla de tres, las alas se intercalan entre la distancia que existe entre las alas y la cola. El vuelo se produce siempre para entrar al objetivo desde el este, aprovechando la salida del sol en el servicio mallanero y desde el oeste en el servicio vespertino. Se produce un picado en el cual entra en boga el tubo compresor que tenía el motor para alcanzar a una velocidad máxima de 400 km por hora. Se produce el bombardeo y acto seguido, en un vuelo rasante vuelven a su base, a su aeródromo. Esto lo que provocaba, o más bien lo que conseguía, es que no pudiera haber ataque aéreo por debajo que es la zona más débil del avión, ya que en un vuelo rasante de aproximadamente 30 o 50 metros sobre el nivel del suelo, ningún caza se atrevía a meterse para no tener que correr el riesgo de estrellarse contra el suelo. Las ametralladoras SCAT de 7,62 que portaban, pues con las cifras que he dicho, seis aviones a siete ametralladoras dobles o nueve aviones a siete ametralladoras dobles, pues producía una cortina de fuego de defensivo en estos aviones que los hacía bastante resistentes. De hecho, los Natacha hasta muy entrado el año 38 no sufren grandes pérdidas. Sí que las tienen, como es normal, porque son aviones de primera línea de combate, de primera línea de frente, que se usan para bombardear posiciones de avance, tanto de las tropas republicanas como para impedir el avance de las franquistas y entonces, bueno, siempre existe un riesgo. Pero como les digo, hasta mediados del año 38, bastante avanzado, incluso hasta el otoño del 38, no se producen grandes pérdidas en los mismos. Las características técnicas, como pueden ver ustedes aquí, son dos plazas de tripulación. Una de ellas es el piloto, por supuesto, la otra se basa en el ametrallador reservador fotógrafo, con una longitud de hélice a cola de 9,7 metros, una envergadura de ala de 15,5 y una altura de 3,6. La superficie de ala es doble, de 42 metros cuadrados, en sesquiplano, el ala superior mayor tiene longitud que la inferior y un encaje positivo, es decir, el ala superior está un poquito más avanzada que la inferior. El peso en vacío es de dos toneladas y el peso máximo al despegue cargado de bomba son de 3.500 kilogramos, es decir, podía cargar, como pueden ustedes ver, aproximadamente una tonelada de bombas. En cuanto a la planta motriz, pues es un motor monomotor, V12, refrigerado por líquido, con tubo compresor, con una potencia de 836 caballos vapor. Como les he comentado, la velocidad máxima era de 300 kilómetros por hora, con un alcance máximo de 1.000 kilómetros y un techo de vuelo de 8.700 metros, alcanzando en picado, como les he dicho anteriormente, alrededor de 400 kilómetros por hora. El armamento utilizado por los modelos es el estándar de las Fuerzas Aéreas de la República, dos ametralladoras, es SCAS, KM36, de 7,62 milímetros y capacidad para 8 bombas de 50 kilogramos. Cada una de ellas en la superficie subalar, del ala inferior. El despliegue, pues el despliegue para la batalla de Brunete consiste en tres escuadrillas de aproximadamente nueve o diez aparatos, lo que da lugar a unos 30, del grupo 30, el grupo 30 estaba bajo el mando del capitán de Aeronáutica Naval, Juan Barberá en ese momento, del capitán de Aeronáutica Naval, la segunda escuadrilla, José Sabate Martínez, y del teniente de Asociación Militar, Manuel Montalbán. Las bases para acometer la batalla de Brunete estaban localizadas en Villanueva de Santiago, Quintana de la Orden y en Santa Cruz de la Zarza. Aproximadamente, como les he comentado, 30 aparatos. Una escuadrilla independiente de restos del avión R5 que tenemos duda que haya llegado a participar en la batalla porque la temporalidad de la misma lo hace bastante complicado bajo el mando del capitán Aurelio Villimar basada en Almodóvar, también de 9 o 10 aparatos pero que, como ya les digo, nosotros, aunque en algunas publicaciones viene documentada su participación, tenemos muchas dudas al respecto porque no hemos encontrado ningún documento fehaciente que así lo permita afirmar. Sí que sabemos que después, más adelante, aproximadamente en el mes de septiembre la escuadrilla existe y tiene una gran participación. Y luego una escuadrilla independiente bajo las órdenes del capitán Isidoro Jiménez basada en Talamanca del Jarama que sí sabemos que participa pero a mitad de la batalla, es decir, desde el día 14 de julio en adelante. Esta escuadrilla es la que contiene al piloto mexicano Eduardo Bedusco Robles que he nombrado al principio y que es derribado durante una de las operaciones de bombardeo en la batalla de Brunete. Entonces, el resultado de la participación de los Natachas es muy desigual. Los objetivos se cubren de bombardeo todos los días con dos salidas, una al amanecer y otra a primera hora de la tarde. Sin embargo, las pérdidas provenientes de derribos por las cazas de los sublevados o de antiaérea son cuantiosas porque tengan en cuenta que les estoy nombrando aproximadamente unos 40 aviones y solamente Salazar Azabal, el mayor investigador aeronáutico que existe hasta la fecha en España, cita 13 aviones perdidos únicamente en combate por antiaérea sin contar los accidentes. Pasamos entonces a describir la participación de uno de los pilotos de Natacha que vuela durante la batalla de Brunete. Se trata del piloto catalán Francesc Cabré y Rofes cuya participación se basa en la segunda escuadrilla del grupo 30. Bueno, pues Cabré había nacido en Tarragona en 1909 en 1936 era empleado de banca en el Banco Comercial de Barcelona sin pertenencia a sindicato o a partido político alguno era muy aficionado al vuelo sin motor y poseía el título de aviación civil de la Generalitat 210 que lo había obtenido en 1934. Es movilizado por la Generalitat de Cataluña porque tiran del listado de pilotos civiles y llaman a todos los pilotos civiles a que se incorporen al aeródromo del Prat en prácticamente los primeros momentos el día 26 o 27 de julio de 1936 y Cabré desde el primer día hasta el último de su pertenencia a la Fuerza Aérea Republicana participa en unidades activas primero pasa por la escuadrilla Las Rojas en Sariñena después es enviado a una escuadrilla de vuelo nocturno del grupo 11 donde también participa en operaciones en la costa levantina sobre todo basada en la zona catalana posteriormente es enviado a los Natachas que es la fase que nos ocupa en la batalla de Grunete en dos ocasiones y por último termina su vivencia dentro del grupo 24 de Catiuscas como segundo jefe del grupo a partir de enero de 1939 entonces su trayectoria es claramente ascendente Cabré fue condenado a seis años de prisión correccional por auxilio a la rebelión al terminar la guerra después se desarrolló su vida civil como contable y como pintor siendo muy aficionado a la acuarela y al óleo fue uno de los miembros fundadores de la asociación de aviación de aviadores de la república de ADAR mi compañero Carlos Lázaro tuvo además la fortuna de poder entrevistarle personalmente y bueno sin más dilación paso a hablarles de la participación de de Francesc Cabré en la batalla de Brunete Cabré relata su participación en la batalla de Brunete en su incorporación a la segunda escuadrilla de grupo 30 en Utiel en las preparaciones que ha traslado a Quintanar de la Orden como jefe de la segunda patrulla el sentimiento que él tiene cuando se incorpora descrito en las memorias es que ahí comienza la guerra de verdad hasta entonces la mayoría de las operaciones en las que había participado Cabré eran de reconocimiento de enlace pero él ya empieza a tener la sensación de que lo que él ha vivido ha terminado y empieza a participar en un conflicto bélico real donde existe la posibilidad muy seria de no contarlo cada día que él despegue en un avión y salga al frente como los he dicho hay dos servicios de bombardeo uno a primera hora de la mañana al amanecer y otro despertino por la tarde lo que Cabré relata en estos momentos es que es la primera vez que él ve en primera línea lo que hasta entonces solamente había visto en películas que es el combate al estilo inglés llamado dogfight o pelea de perros en las que una araña de aviones 80 o 100 aviones sin ningún tipo de formación ni sentido vuelan en pasadas de picado intentando derribarse unos a los otros esto dura aproximadamente esta forma de combate pues hasta el verano de 1937 después la superioridad técnica de los Messermich y los cambios de formación que estos aviones producen con respecto a las patrullas empiezan a volar en parejas o en parejas dobles obliga a que estos combates esta forma de combatir sin orden alguno termine porque es un auténtico colador para la aviación republicana es decir es muy difícil mantener el pico de altura de estos de estos Messermich y sin embargo ellos a placer dominan el cielo por encima acribillando a los aviones republicanos y entonces llega el día fatídico un día que Cabré relata como uno de los peores de su vida el día 13 de julio de 1937 martes Cabré que no es supersticioso se da cuenta después de la coincidencia de ese martes y 13 en su vida Cabré relata que tiene que tiene un accidente en el despegue fruto de la polvareda que van levantando por la sequedad del ambiente el resto de los aviones que han despegado antes que él en la tacha por sus características en tierra tenía tendencia a virar a la izquierda entonces en la nube de tierra polvo y humo Cabré pierde la visibilidad y cuando sale de la nube prácticamente se ve que se va a estrellar contra la caseta de los armeros y un bosque que había cercano al campo al aeródromo tengan en cuenta que las bases o los aeródromos que utilizaba la aviación republicana la mayoría de ellas habían sido montadas a toda prisa en campos segados no existe cemento no existe hormigón todo es tierra y polvo puro y duro el campo español y la meseta castellana en su máxima expedición y consigue mediante un palancazo subir el avión pero sin fuerza ninguna pierde se cae en pérdida y tiene un accidente en el mismo despegue ustedes que seguramente cuando hay un accidente de aviación en televisión habrá visto que la mayoría de ellos se produce en el despegue es porque es el momento más peligroso del vuelo incluso más peligroso que el aterrizaje porque si el avión no tiene la potencia suficiente para conseguir la capacidad aerodinámica que le permite volar una caída de estos aviones además la mayoría de ellos de madera y tela a 30 o 50 metros de altura resulta mortal no existe posibilidad alguna de paracaídas que salve la vida de nadie y la potencia no es suficiente y el avión cae en barrena y se estrella contra el suelo Cabré relata que pierde la conciencia durante unos minutos nota que tiene un líquido viscoso que le cubre toda la cara más tarde descubrirá que se ha roto todo el puente de la T de la nariz y las cejas y sin embargo lo que le aterra es un olor a gasolina tremendo que empapa todo el avión puesto que se han roto todos los todos los depósitos de combustible del Natacha y su máximo intento es sacar salir él de la cabina y sacar a su compañero ametrallador un francés Jean Taflain que tiene rota una pierna antes de que el avión se incendie o explosione con todas las bombas que lleva todavía en las salas finalmente el resto de compañeros del aeródromo consiguen llegar a este avión consiguen rescatarlos a los dos y los trasladan al hospital de Quintana Roo de la Orden ese día además ese día 13 cuando la operación continúa porque aunque haya existido la operación de bombardeo planeada y planificada se lleva hasta la última consecuencia tienen el problema de que el resto de los aviones son abatidos no vuelve nadie el aeródromo el resto consigue salvar la vida pero no queda ni un solo avión hábil ya para la segunda escuadrilla el día 30 a partir de ese momento con la mala suerte además de que en uno de los aviones derribado el reconocimiento enemigo encuentra los planos de situación de los aeródromos de las tres escuadrillas y empieza a haber actuaciones de bombardeo sobre esos aeródromos y sobre los pueblos que los albergan entonces ¿qué sucede? pues el mismo Cabré relata que en uno de los bombardeos en Quintanael de la Orden son desalojados del hospital de campaña donde están llevándose a los heridos en camilla porque están cayendo las bombas a menos de 10 o 15 metros del mismo hospital de campaña donde ellos están siendo recuperados Cabré volvería a la unidad a la segunda escuadrilla de grupo 30 ya una vez recuperado en septiembre de 1937 bajo otro mando esta fotografía que ven ustedes en pantalla es de esa escuadrilla ya de de 1937 Cabré es el numerado como 4 pueden verlo ustedes a la izquierda con el uniforme de teniente y como les he dicho después de su paso por los Natachas hasta diciembre de 1937 pues después de hacer el curso de polimotores pasaría al grupo 24 de Catiuscas de que les voy a hablar ahora y de la participación del mismo en la batalla de Brunete pero antes antes quería comentarles como les he dicho al principio la participación del piloto mexicano Eduardo Verdusco Robles antes de que se me olvide Eduardo Verdusco Robles es uno de los voluntarios mexicanos que llega para unirse a la aviación republicana la descripción que hemos obtenido por él a través de un artículo escrito en uno de nuestros de nuestros boletines de sícaro por un compañero suyo Ricardo Domingo Bochaca lo tacha como el típico mexicano charro que se veía en las películas por entonces un tipo alto que viene con con botas altas de cowboy y que en vez de llevar la pistola reglamentaria que se usaba en el ejército en ese momento la Astra de 9 milímetros lleva un auténtico pistolón revólver colgado al cinto Verdusco que no debía de ser mal piloto tenía un carácter explosivo citado por el mismo Ricardo Domingo Bochaca en el cual él defendía que no se debía de usar el turbocompresor porque dañaba el motor dañaba la vida útil del aparato y que la pericia de los propios pilotos en la formación cerrada era la que debía dar salida a la patrulla los compañeros le insisten y le dicen que no haga eso porque al quedarse descolgado de la formación pues puede ser presa fácil para el resto de 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 la aviación enemiga y que lo único que va a conseguir es que el avión esté nuevo y el muerto entonces Verdusco se pone a pie un salto en la cantina del agrodo donde están saca el pistolo les encañona a todos y le dicen que que se están riendo de él y que no se juega con el honor de un mexicano bueno consiguen calmarlo pero realmente era una premonición de lo que iba a ocurrir porque en la escuadilla 50 en una de esas operaciones pues pasa lo que les acabo de relatar se realiza el servicio de bombardeo y la tercera patrulla al mando de Verdusco por no usar el tubo compresor se queda descolgada el resto de los aviones envuelta a su campo base ven como con una escuadrilla de Fiat derriban uno tras otro a los tres aviones de hecho se relata la muerte de Verdusco la muerte de su observador Arán la muerte de los otros dos de los de los otros dos pilotos de los otros dos aviones y parece ser que se salva uno de los ametralladores pero que desafortunadamente no hemos conseguido identificar de cual se trata de hecho cuando al día siguiente van a a recoger los restos del avión y a explorar la zona donde han sido abatidos Verdusco está completamente carbonizado y solamente lo reconocen por las botas y por el pistolón revólver que llevaban el cinto dicho esto se cierra la participación de los Natachas paso a comentarles la participación de los Catiuscas el Catiusca es el avión de bombardeo que usa la avión republicana desde octubre de 1936 es un avión que está basado en un modelo original en 1933 sin embargo el último prototipo se termina en noviembre de 1935 y la producción en serie en la Unión Soviética había comenzado en febrero de 1936 con lo que esto significa que los aviones que llegan a España en tres contingentes en octubre en abril y en mayo de 1937 son recién hechos se ha oído mucho sobre que si las cajas que contenían a los Catiuscas venían llenas de telarañas y de polvo y de lo que fuera con lo cual debían ser modelos muy antiguos y en realidad no es así o sea los modelos que llegan en octubre tienen aproximadamente siete meses de vida útil desde la fabricación con lo cual bueno o sea queremos romper una lanza en realidad ¿qué es lo que pasa? que el avión evolucionó al igual que evolucionaron los otros y el Catiusca que se recibe en último lugar en abril de 1938 nada tiene que ver con el que se recibe en octubre es un avión más avanzado es un avión que permite un vuelo en mayor altura es un avión que viene equipado con resistencias para que los trajes que llevan los pilotos el ametrallador y el observador puedan conectarse a resistencias y tengan calefacción y puedan subir hasta 9.000 metros de altura el techo del avión con lo cual el avión que participa en la batalla de Brunete pues es un avión relativamente débil en confrontación con los aparatos alemanes e italianos de caza y por supuesto nada tiene que ver con los bombaderos alemanes y italianos porque utilizaban muchísima mayor producción de bombas las características técnicas son tres plazas piloto observador y ametrallador el observador para que ustedes los tenga claro hace la figura de un navegante es decir es la persona que realmente fija el rumbo aunque luego el piloto sea el que maneja y el ametrallador es el encargado de la defensa del avión en la cola la longitud del avión es de 12 metros y medio la envergadura de la ala es de 20,3 metros y la altura de 3,6 la superficie de ala es de 56,7 metros cuadrados y el peso vacío es de casi 4 toneladas el máximo al despegue es de 6,200 6.200 kilos una 6 y media la carga máxima de bombas que podía llevar el Catiusca más o menos era aproximadamente unos 600 kilos entre 600 y 800 kilos la planta motriz son dos motores V12 refrigerados por líquido con una potencia de mil caballos la velocidad máxima es de 450 kilómetros por hora con un alcance máximo de 1.500 kilómetros y un techo de vuelo de 8.500 ¿qué es lo que nos indica esto? pues que este avión no está concebido para el bombardeo como tal es un bombardeo ligero en posiciones de retaguardia enemigas en posiciones de aprovisionamientos en posiciones de estaciones de tren en posiciones en las que he superado no es un avión para el frente no sirve como avión para el frente este es un uso en el cual no fue óptimo el Catiusca porque el Catiusca no fue usado para su uso natural en posiciones de retaguardia fue usado prácticamente en posiciones de frente lo cual lo debilitó bastante y vamos a hablar también del despliegue que existía en ese momento en ese momento para la batalla de Brunete tenemos el grupo 12 de bombardeo el grupo 12 con tres escuadrillas una primera al mando de Alexander Sergevich Senatorov con 10 o 12 basado basada en San Clemente provincia de Ciudad Real la segunda escuadrilla al mando del capitán Enrique Pereira con nueve aparatos en Tembleque y la tercera escuadrilla al mando del capitán Leocadio Mandiola con seis aparatos en los llanos Albacete como pueden ver ustedes no es un despliegue excesivamente grande y existe bastante distancia de recorrido desde los puntos de origen hasta la batalla de Brunete pero como eso no es un problema debido al alcance que tiene el avión digamos que así las escuadrillas tienen más seguridad en cuanto a poder volver con el máximo número de aviones vamos a hablar igual que hemos hecho con Francesc Cabret de uno de los protagonistas de la segunda escuadrilla del grupo 12 de Agustín Lizano Aznaque Agustín Lizano pueden verlo ustedes en la fotografía a la izquierda y en la fotografía a la derecha en mayo de 1937 con demás miembros de la escuadrilla había nacido en Castelnou provincia de Teruel el 17 de julio de 1903 quédense bien con esta fecha el 17 de julio porque será importante en el relato que les voy a hacer a continuación por lo tanto a comenzar la guerra Aznaque Lizano tenía Lizano Aznaque tenía 33 años no era ningún ningún jovencito de hecho Lizano ya tenía experiencia en campaña bélica había participado en el desembarco de Alucemas como mecánico de la aeronáutica naval Agustín Lizano era proveniente de la marina española de la parte de aviación naval de la marina española que fue absorbida por la fuerza aérea republicana cuando empieza cuando empieza el conflicto Lizano sigue siendo mecánico sin embargo en la primera oportunidad para dar continuidad a su vida profesional como él mismo diría después se saca el título de piloto ofrecido a todos aquellos mecánicos y personal leal de la aeronáutica naval que estaban en ese momento en San Javier titula en los meses de octubre y noviembre de 1976 posteriormente pide el curso de polimotores es enviado al aeródromo de Reus donde después de un mes y medio perdón consigue el dominio de polimotores y en ese momento es enviado a la segunda escuadrilla del grupo 12 estamos hablando de aproximadamente mediados de marzo de 1937 en ese momento la escuadrilla como les he dicho está basada en varios campos entre las zonas de Cuenca y Ciudad Real el primordial es la Sisante que es donde Lizano empieza a operar hace vuelos de reconocimiento hace vuelos de bombardeo hasta que llega la batalla de Brunete y en la batalla de Brunete pues con el resto de cuadrillas son enviados a participar en la misma los catiuscas tienen una participación muy activa en la batalla de Brunete están documentados bombardeos en las zonas de Sevilla la Nueva en las zonas de La Granja en las zonas de Quijorna en las zonas de Brunete del mismo Brunete o sea lo que es todo el campo de batalla propio que ocupa la localización de las operaciones y como les he dicho anteriormente recuerden el 17 de julio que es el cumpleaños de Lizano ese día Lizano le comunica al capitán de la escuadrilla que quiere la baja como piloto para volver a ejercer como mecánico él se encuentra que con la edad que tiene con 34 años para 30 con 35 años para cumplir 36 ese mismo día no tiene la disposición física ni de nervios suficiente para estar participando activamente como piloto de primera línea en combate y bombardeos y Pereira el jefe de la escuadrilla le dice que no hay problema Pereira conocía a Lizano desde el desembarco de Aleucemas que les he nombrado había sido incluso su mecánico personal en los hidroaviones Dornier eran muy amigos y le dice que no hay problema pero que tiene que hacer un último servicio el día 18 de julio porque no tiene no tiene como sustituirlo todavía en esos momentos acaba de llegar la primera promoción de pilotos formados en la Unión Soviética en Kirovabad Pereira sabe que están pendientes de que le envíen pues una remesa de esos jóvenes de 18 y 20 años que fueron a sacar el título de piloto en la Unión Soviética pero en ese momento como le comunica Agustín Lizano no tiene recambio entonces le pide que haga ese último servicio y ese último servicio va a ser crucial para la vida de Lizano porque en plena operación de bombardeos son sorprendidos y derribados muere el observador que la acompaña muere el ametrallador que la acompaña él logra saltar en paracaídas pero con la mala fortuna de que el paracaídas no actúa lo suficientemente bien y en la caída Agustín Lizano se rompe la espalda tiene un accidente muy 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 feo se rompe la espalda es trasladado al hospital de campaña más cercano el hospital de campaña además está siendo como les he dicho anteriormente objeto de fuego y bombardeo y mientras Lizano es operado de la espalda para intentar que no quede tetrapléjico como se relata por el mismo capitán Enrique Pereira sufren bombardeos y se van la electricidad del quirófano donde le están operando hasta en dos ocasiones con Lizano tumbado en la mesa y las tripas fuera en una bandeja mientras intentan recomponer todas las heridas que tiene y quitar todos los fragmentos de hueso que tiene clavados en la médula espinal y en las zonas intervertebrales bueno finalmente consiguen salvarle la vida Lizano que ve que no ha quedado en silla de ruedas quiere volver a recuperarse lo antes posible tanto es así que finalmente tienen que poner una guardia continua para evitar que se levante de la cama ya que cualquier mal movimiento podía volver a dejarle en una silla de ruedas Lizano a partir de este momento es retirado de servicio activo no pasa el tribunal médico puesto que tiene que llevar un corsé que le sujeta toda la zona pectoral todo el tronco del cuerpo el resto de su vida con unos dolores que le incapacitan para hacer absolutamente ningún trabajo físico es dedicado a tareas burocráticas y administrativas de mando puesto que en ese momento él era capitán Pereira el jefe de la escuadrilla cuando fue nombrado después jefe de la quinta región aérea debido a la amistad que le debía y a que él pensaba que era el culpable de la situación en la que se encontraba Lizano se lo llevó consigo a todos los destinos que tuvo hasta el final de la guerra incluso siendo segundo jefe de la quinta región aérea y lo protegió lo más que pudo porque como ya acabo de comentar pues se sentía responsable de que Lizano un día después de que le hubiera pedido la baja como piloto hubiera quedado prácticamente inválido para el resto de su vida Lizano fue detenido al terminar la contienda fue juzgado y condenado a seis años de prisión menor puesto que en su carácter de invalidez prácticamente permanente no tenía ningún riesgo para el nuevo orden que había impuesto la rebelión franquista dicho esto paso a a relatarles que el resto de las operaciones fueron mayoritariamente hechas por la escuadrilla rusa apoyadas también por la escuadrilla de Mendiola el más famoso piloto de bombarderos catiusca que existió a lo largo de la aviación y bueno hasta aquí llega mi disertación espero que la hayan disfrutado no sé si me da tiempo abrir un pequeño turno de preguntas por si alguien sí que son las las 11.50 si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos visto o algo o alguna pregunta en general sobre la aviación republicana o sobre los bombarderos pues con mucho gusto estaré dispuesto e intentaré respondérsela hola muchas gracias por por la conferencia la verdad que es un aspecto de la batalla de Brunete que no la hemos conocido es más conocido las operaciones terrestres sobre todo la intervención de las brigadas internacionales te quería preguntar una cosa los catiuscas has comentado que venían de distintos aeródromos bastante alejados de la batalla de Brunete pero los natachas ¿de dónde venían? los natachas en la presentación al principio he nombrado los campos de origen se lo voy a decir ahora mismo los natachas al principio de la batalla operan desde Villanueva de Santiago desde Quintana de la Orden y de Santa Cruz de la Zarza ¿no hay ninguna escuadrilla digamos? la más cercana la más cercana la más cercana que queremos localizar es la de Talamanca del Jarama esa es la más cercana que queremos localizar a la batalla de Brunete porque piense usted que como he comentado son aviones relativamente débiles con respecto a la aviación enemiga entonces necesitan una cierta distancia de tranquilidad para poder operar en distintos puntos porque a ver me he centrado en personas no he querido aburrirles a ustedes con datos de días y operaciones se bombardea tal o se bombardea cual porque eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier publicación que exista sobre la batalla de Brunete cualquiera de las teseras de la Razabal o de Rafael Permú pueden encontrar ustedes las operaciones como se producen los días fechas y horas en cualquier momento yo he querido centrarme en una ponencia más enfocada a la realidad de la dificultad de los protagonistas pilotos y restos de tripulaciones que operan en las bateas tenga usted en cuenta que además las operaciones siempre se hacen en un vuelo triangular un vuelo en el cual el segundo vértice del triángulo es el objetivo de abatir y el primer vértice del triángulo si es por la mañana es el este coincidiendo con la salida del sol para que el campo enemigo no pueda ver venir a los aviones o si los ve venir no tenga una capacidad real de visualización de cuantos vienen y el tercer vértice es el de inicio y salida entonces son vuelos en triángulo muy amplios muy muy amplios o sea no son vuelos en línea directa atacar el objetivo para tener siempre esta formación de ataque que he comentado tres patrullas atacando desde el este en el amanecer tres patrullas atacando desde el oeste en el atardecer para siempre tener el sol en la espalda y que la capacidad de combate o de la antiaérea del enemigo se vea lo más mermada posible entonces esto obliga pues a lo mejor a desplazamientos de 200 kilómetros de distancia o 150 kilómetros de distancia en el mejor de los casos desde el punto de origen para tener el este puro en relación de línea directa al objetivo eso obliga a que los campos estén relativamente alejados de la zona de la operación ¿alguna pregunta más? yo tengo una para hacerte en una de las cosas que se ha comentado que en principio durante obviamente el comienzo de la batalla la superioridad de la aviación republicana porque no se esperaban en ese momento los sublevados no tenían la aviación aquí la tenían principalmente en el norte y la utilización se dice que esa ventaja que tuvo la república durante cierto tiempo luego perdió un poco esa posibilidad porque les dio miedo o siempre había oído que les dio miedo los aviones rusos no estaban acostumbrados o no estaban pensados para las altas temperaturas de julio del 37 en España y que se empezó a utilizar de una forma un poco más con medida que en vez de entrar en combate iban a bombardear a las bases o los aeródromos enemigos no sé si es cierto o qué opinan sobre ello es que vamos a ver como desgraciadamente o sea documentación real que se pueda haber obtenido del estado mayor republicano o de fuente fidaigna mediante documento de la fuerza republicana es tan poca teorías hay muchas o sea al principio recordarán ustedes que yo he nombrado que existen publicaciones en las que hablan de que la fuerza republicana tiene 300 aviones en disposición para la batalla de Brunete eso es imposible o sea eso es real o sea es teórica y prácticamente es imposible primero porque no existen 300 aviones de primera línea ni llegados desde la Unión Soviética ni en circunstancias de combate real en ese momento preparados a disposición del ejército republicano para acometer la batalla de Brunete o sea tengan ustedes en cuenta que solamente en el norte hay documentadas 5 escuadrillas de aviones si teóricamente aunque luego no sea así las escuadrillas de moscas y de chatos que están en el norte son de 12 aviones cada una estamos hablando ya aproximadamente de entre 50 o 60 aviones desplazados en la zona del frente norte con lo cual ya 300 aviones menos 60 aproximadamente luego si volvemos a reducir esa cifra de 240 aviones para la batalla de Brunete o sea yo les puedo asegurar que 240 aviones tampoco hay o sea como mucho puede haber dos escuadrillas de chatos y otras dos escuadrillas de moscas hacen ustedes otra ligera cuenta eso hacen 24 y 24 48 aviones de caza y yo les he hablado de unos 60 u 80 de bombardeo o sea que es que la cifra más cercana y real que se puede dar ronda entre 130 y 150 aviones otra cosa es que se quiera contar como aviones pues a los viejos breguet que tenía el ejército republicano que habían dejado de ser útiles en primera línea cinco meses antes porque son aviones muchísimo más lentos y muchísimo más desprotegidos que los Natacha así que son totalmente ineficaces porque no pueden llegar a bombardear ni hacer absolutamente nada son dedicados ya a transporte o a enlace y que ni siquiera los bombarderos los potes franceses operan en la batalla de Brunete porque es que es todavía más lento es un avión que además fue denominado como ataúdes volantes porque cada vez que salían con siete o nueve tripulaciones eran completamente acribillados y completamente derribados entonces sobre la cuestión de las altas temperaturas y la adecuación de los aviones rusos al verano de 1937 a ver porque es que también está basado en unas conjeturas y no en documento alguno o sea no existe documento alguno que diga el avión no es operativo porque la temperatura es alta o sea vamos a ver la temperatura es alta en tierra y en cuanto uno se eleva a 1500 grados estás a menos 10 de temperatura entonces perdón a 1500 metros estás a menos a menos 10 grados de temperatura o sea cada mil metros son 10 grados menos de temperatura entonces yo no creo que la situación sea esa la situación es que los aviones italianos y alemanes si tienen un reemplazo semestral desde el inicio de la guerra en cantidades y calidad que no tienen los aviones soviéticos es decir los primeros Fiat y los primeros Junker y los primeros Messermich está documentado que llegan ya en o sea que están operativos funcionales en septiembre de 1936 o sea si se van haciendo cuadros semestrales cuando llega la batalla de Brunete han pasado tres reemplazos tanto de personal como de aviones y los aviones también y eso sí que está documentado porque son los supervivientes y los supervivientes escriben la historia y conservan su propia documentación está documentado que la región Cóndor o sea en ese momento es el tercer avance técnico que tiene sobre el Messermich original el tercer avance técnico del M109 entonces ese avance no se produce por el lado soviético no se produce por el lado soviético o sea hasta abril de 1938 la república todo lo que recibe es con la misma característica técnica que en octubre de 1936 más en los bombarderos que como les he comentado los Natacha dejan de producirse en febrero de o sea perdón en abril de 1937 no hay más avance de ese modelo la superioridad técnica empieza a ser también consecuencia de la superioridad numérica o sea el máximo momento de superioridad de la aviación republicana es la batalla del Jarama a partir de ahí la numerosa empieza a ser la aviación enemiga y el mote de la gloriosa se origina porque el sufrimiento en cuanto a cómo poder hacer frente a una superioridad que en este momento de la batalla de Brunete nosotros creemos que es de aproximadamente 3 a 2 es decir por cada dos aviones republicanos hay tres enemigos esto se va acrecentando o sea llega un momento en que es 5-2 7-2 y al final en 1938 llega a ser 9-2 entonces no es tanto nuestro país además piensen que la Unión Soviética es un territorio muy grande muy muy grande o sea no solamente y no todo el territorio es Iberia ni es Moscú ni es o sea hay zonas de lo que entonces era la Unión Soviética que tenían la misma temperatura que Barcelona o sea de hecho la escuela de pilotos se basa en un sitio que tiene la misma latitud si no me equivoco que Barcelona para que la temperatura de los españoles sea la misma que en su país entonces contestando la pregunta o sea las pérdidas que empiezan a tener en Brunete o sea primero en Aragón la granja Brunete después en Belchite o sea todo lo que va sucediendo después es una consecuencia única y exclusiva de la superioridad primero técnica y luego numérica nada más o sea los aviones soviéticos son funcionales como son y se mantienen funcionales como son desde el primer día hasta el último el problema es que no existe la misma evolución que con el resto Muy bien ¿alguna pregunta más? Hola buenos días solo quería saber si se encuentra algún avión todavía que se pueda ver o visitar de estos dos tipos que habéis dicho en España Vamos a ver aviones de la versión republicada útiles ahora mismo hay uno que tiene la Fundación Infante de Orleans en vuelo tiene un mosca los demás son modelizados es decir son maquetas a tamaño real o sea yo les puedo decir que existe un catiusca a tamaño real en Tarragona en la Senia un mosca que hizo también a tamaño real la misma persona que ha hecho esa maqueta siguiendo los planes originales y en su día yo creo que se hizo una tacha por una escuela de eso no fue un chato eso es o sea una escuela de aprendices mecánicos como proyecto de fin de curso pues lo mismo hizo un modelo 1-1 de un de un chato y está en Santa Margarita y de los Monjos también en Cataluña aviones que yo sepa funcionales en vuelo no hay ninguno ni en el mundo y el único el mosca que está en la FIO bueno lo cuentas tú entonces o sea que yo sepa bombarderos viables ninguno o sea Natachak yo sí que he visto modelos maqueta pero incluso hechos para para esto para modelismo pero modelos reales uno a uno que se puedan ver para contemplar el avión en real su tamaño y tal el Catiusca el único en Tarragona de los bombarderos en la Seña pues si no hay ninguna pregunta pasamos a la ponencia de Carlos muchas gracias Otelo bueno pues muchas gracias a ustedes han sido un público estupendo y les agradezco el silencio gracias